Hoy es un día de mucha alegría para todos los vecinos de San Fernández. Hemos firmado con el AVE, con su presidente Martín Consentino, con el vicepresidente Juan de Bandi, que nos han cedido la custodia de este predio, de este palacio tan emblemático para todos los vecinos, que por muchos años viene en un estadio de deterioro muy grande y que hoy el municipio tiene la posibilidad de hacerse cargo y de restaurarlo íntegramente para que vuelva a ser de todos los vecinos. Tiene un parque de 5.000 metros cuadrados para recuperar en el casco de San Fernando y donde puede haber proyectos a futuro educativos y culturales para toda nuestra ciudad. Así que un agradecimiento muy grande al AVE, que en los últimos meses en San Fernando nos ha dado muy buenas noticias y es como se debe gestionar, mirando a la gente, que hoy los recursos de todos los argentinos vuelven a ser de todos los argentinos. Estamos muy contentos porque en este convenio que estamos brindando entre el municipio de San Fernando y la Agencia de Bienes del Estado, con esto nosotros queremos poner en valor este lugar. El intendente Juan Andreotti tuvo mucha voluntad de hacerse cargo de este lugar para que sea de disfrute de todos los sanfernalinos. En este lugar puedan desarrollarse actividades para toda la comunidad. Muy contentos de estar acá hoy, contentos de que AVE pueda, como venimos diciendo y con el mandato del presidente Alberto Fernández, cumplir una tarea significativa en lo que tiene que ver con poner los recursos del Estado en funcionamiento para el bienestar de la gente. Y contentos también de ver siempre en San Fernando a un intendente, Juan Andreotti, que se ocupa permanentemente de solucionar las cosas que le reclaman sus vecinos. Hoy tuvimos la oportunidad de visitar este lugar también con el diputado Matías Molle. Estoy contentos de cumplir la tarea que nos encomendaron. Una alegría bárbara, ya que hace años que venimos luchando para que se pueda restaurar y no que se tire abajo. Y bueno, tenemos un amor muy grande por el castillo de los vecinos. Muchos años viviendo toda la vida acá en San Fernando. Nos da mucha alegría porque no sabíamos si esto se iba a poder recuperar o no. Y la verdad que estamos felices. El edificio es importante por la antigüedad y por la construcción. Por las mayólicas, los mármoles, todo, está todo destruido, ¿no es cierto? Aparte peligroso. Una se valoriza mucho el barrio. Y otro que también puede llegar a ser un espacio verde. Que, claro, que traigan a los chicos, ¿no es cierto? Un lugar donde se pueda estar. Estamos muy contentos los vecinos, sobre todo los de la zona. Porque esto nos va a cambiar la vida a todos. Va a haber más movimiento y bueno, muy contentos. El intendente nos dijo que van a refaccionar todo lo que es la fachada del Palacio Tamendi para algo educativo, cultural.